A la raíz del problema, de todos los problemas que han surgido y que seguirán surgiendo, es la falta de educación sexual. Y hay que atreverse a hablar de educación sexual, que debemos de abandonar el hecho de que sea un tema tabú, porque es lo más natural que tenemos. Vamos, yo entiendo que es importante hablar de matemáticas, de lengua, de biología, ¿no? Pero también de sexualidad, y se da por hecho muchas cosas, y a la vista está que sin educación sexual pasa lo que pasa. El nexo de unión es ese.